Hola, hola, muy buenas noches, buenas tardes, creo que todavía es tardes, vamos a ver ahí, a ver si se ve, vamos a enfocar un poquito más, se ve ahí, eh, en tu celular se ve, buenas tardes, ahorita estamos aquí acomodando para que nos quede bien, para que se vea lo que vamos a preparar para las personas que van a venir después, para las personas que van a entrar después, ahí vamos a preparar un tiburón de sandía, para las fiestas, para los niños, ahorita que está de moda, este, la, las, los tiburones, las caricaturas de tiburones, entonces vamos a preparar este tiburón, lo que hoy, este, andaba buscando de hace días, unas, este, una sandía grande, no, no he encontrado, hola, 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 pedimos una disculpa, parece que ahí nos está fallando un poco el internet, esperemos que no nos vuelva a pasar, Elizabeth Alfaro dice, hola, hay dos, este, leo dice, Suiliber Castañeda, dice, hola, dice, está Eugenia López, dice, hola, un abrazo desde mi bello país, Costa Rica, oh, me da gusto, miren, nos están viendo hasta de Costa Rica, ve, Blanca Estrada dice, hola, me tocó comerciar, bueno, aquí esperamos, no nos vamos luego, Luis Luna dice, hola, Sergio, saluda, hola, Luis Luna, bienvenido nuevamente, ve, o bienvenidos todos los que van llegando, hoy, como había yo mencionado al inicio de, empezamos, para las personas que van a entrar después, y no quieren ver todo lo que vamos a hacer el día de hora, pueden irlo adelantando, buscar realmente lo que ustedes quieren ver, principalmente, ya casi al final, donde vamos a ver, como nos queda, este, el tiburón, vamos a preparar un tiburón, para las fiestas, que, las fiestas que son para niños, para grandes también, porque se ve bonito, ve, pero ya andaba buscando sandías grandes, por eso es que no lo había yo hecho, este, pero no, no sé por qué, si es que no se han dado grandes, o no sé, pero no encuentro, por donde yo vivo no encontré grandes, solamente encontré este, que es un poco pequeño, entonces voy a hacer un tiburón pequeño, espero que me salga con esta sandía pequeña, así que, vamos a dar inicio, vamos, yo voy a ver, a ver, si se ve de aquí, de allá para acá la sandía, en tu teléfono, porque lo que ves en tu teléfono, ven ellos, si se ve, o lo bajo tantito, voy a bajarlo tantito, no más, a ver, vamos a ver, ahí ya, ok, ¿qué más llegó? ahí mi esposa va a tratar de leer, este, un poco, lo que voy a hacer ahora es cortar la, una parte de la sandía, pero no cortar a lo que es derecho, si no, esto es un poco selgado, para que donde se pueda parar el tiburón, tiene que quedar así de lado, eh, espero que se vea, a ver, así que, le voy a cortar por aquí, más o menos, si no me equivoco, espero no equivocarme, espero que mi tabla se mueve un poco, le voy a tratar de no quitarle mucho la sandía, para que no me quede este, el tiburón muy pequeño, eh, porque, si no, no nos va a quedar, dice Marca Estrada, quiere aprender a hacer figuras, tiene algunas herramientas, pero, no sé, no sabe cómo empezar, oh, yo realmente no sé muchas de figuras, lo único que he hecho son las canastitas, y he hecho lo que es el tiburón, bueno, donde yo trabajé una parte, donde vi a ellos que hicieran eso, que es donde aprendí, mire, ahí ya se paró, se ve un poco de lado, yo lo que quería es que se quedara así, pero como es pequeña la sandía, no se puede, entonces la vamos a dejar así, antes de cortar la sandía, usted puede marcarle con un marcador, hay marcadores que son, este, comestibles, pero si no lo encuentra, usted no más puede marcarlo con un cuchillo pequeño, o así no más, yo se lo voy a hacer así, normalmente le tenemos que cortar lo que viene siendo, de la parte de y medio, de donde tiene el centro, tiene que estar pegado ahí, dice, pan pan, más, más, hola don Sergio y familia, parece que la, la sandía está un poco, este, ya madura, porque al cort, al meter el cuchillo, se ve, que me está, ¿cómo se dice? partiendo, partiendo, ve, pero voy a tratar de sacarlo, espero que me salga, ve, si no, no sale, pues ni modo, porque yo lo traté, digamos, lo traté de, como dice, uno trata de hacerlos, pero a veces, pues como uno compra las cosas, a veces que no, uno no puede decidir bien, todo lo que uno quiere hacer, dice, hola blanca, y a nancy, nancy, dice, mil gracias, Liz Luna dice, gracias a todos, por estar, aquí apoyando, a don Sergio, pan pan pan, hola, bienvenido, pan pan, y más, hola, saludos, a todo el chap, ahí le vamos a quitar, y esta sandía, está bien dulce, luego huele, voy poniendo acá, la parte de esta, de la que le cortamos, de aquí, la que va a salir, la parte de aquí, la aleta, se dice, aleta, algo así se dice, y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a quitar, toda la parte, de adentro, lo que es la sandía, pero no traje ninguna, cuchara, ahí le tantito, habla tantito, no sé si ustedes ya vieron, este, mi video anterior, que subir de unas gelatinas, de, de cerveza, pero no es cerveza, es este, es, es, como se dice, la preparación, como si fuera una cerveza, y estoy viendo que hay, hay personas que van teniendo, como dudas, pero es pura gelatina, ve, en el video yo mencioné, que era como para personas, para personas grandes, no para niños, simplemente como que, bueno, yo vi que, hacer gelatina de cerveza, para niños, como que, no se ve muy bien, pero si se puede hacer también, ve, si la persona lo quiere hacer, se puede, porque es gelatina, los niños también lo pueden comer, no hay ningún problema, hay dos personas, que estaban comentando eso, que, tenían esa duda, la espuma de arriba, también es gelatina, la que le puse, no, no es cerveza, ve, cuando es la sandía grande, entonces, se le puede cortar, un pedazo, o sea, la parte de adentro, se le puede sacar, y la, y se va picando, para mismo rellenar, el, el tiburón, yo solamente voy a hacer, lo que es el tiburón, ven, no lo voy a llenar de fruta, ya la fruta, ya ustedes deciden, que fruta quieren usar, pueden usar, este, fruta mezclada, porque de esta misma sandía, no le va, ya no se llena, porque la mayor parte, por ejemplo, que esta sandía pequeña, no sale pedazos grandes, entonces, al cortarlo, los trocitos, quedaría muy poquito, la sandía, tenemos que sacarle, por lo regular, tiene que hacer hasta acá, dejarle como lo de dos dedos, la parte de abajo, no llegar hasta el fondo, para que, la fruta que se le ponga, se quede ahí mismo, porque si no le, no le dejamos nada, este, el jugo de la fruta, va a estar escurriendo, en donde ustedes pongan, el tiburón, alguien ha comentado, me quedé aquí, donde dice papito, por lavar saludos, y bienvenida, como dice, quien, feliz luna, yo ya dejé mi like, muchas gracias, por apoyarnos, con los likes, blanca estrada, y más, dice, ya le veo la forma, perdón, será, así, sí, sí, vamos a preparar, un tiburón, lancé leal, saludos a todos, luna, luna, dice, gracias, por, sus likes, se les agradece, patito volador, dice, dice, gelatina, en forma de, cerveza, pan, 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 pan y más, sí, ya se empieza, a ver, la, la forma, sí, yo vi el video, se me antojó, se miraba muy rica, si se ven, se ven bonitas las gelatinas, ahí, este, yo usé sabor de naranja, lo hice porque quería yo, que se viera la, saliera bien la foto, pero yo les recomendaría yo, si es para una fiesta, que usaran como sabor piña, sabor mango, que es un color más amarillo, pero ya, como siempre menciono, siempre deben de usar el sabor, que a ustedes les gusta, porque si hacemos un sabor, y no más porque se vea bonito, pero no nos va a gustar, entonces no lo vamos a disfrutar, y es mejor disfrutarlo, principalmente para el festejado, mire, como es, es pequeño la sandía, no, no le podemos sacar bien lo que es la, como se dice, la sandía, cuando son este, grandes, se le saca bien fácil, pero yo anduvimos buscando, pues con mi esposa, y ahí andaba la hija, también andábamos, pero no, no encontramos grandes, no sé qué está pasando ahora, dice Vero Vlog, hola don Sergio, hola esposa de don Sergio, saluditos, hola, hola a todos, saludos, así debes de hablar, espero que se encuentren bien, saluditos a todos, Vero Vlog, aquí estoy, saludos a todos, espero que se encuentren bien, voy a arrimar un poquito, con esta cámara, creo que está muy ahí, ¿no? ahí ya sí, mira, ahora sí, te puedes arrimar aquí, ya te ves, pero Vero Vlog, ahí este, ella, si no me, si es que no me equivoco, si es ella, luego dice que no le toca a los en vivos, entonces hoy ya le tocó, Vero Vlog, hola a todos y a todas, Luis Luna, Vero, saludos, Nancy Leal, hola hermosa linda, linda tarde, ok, ya con eso le voy a quitar para no coger mucho tiempo, los saludos, esposa de don Sergio, Vero Vlog, hola, se están saludando, entre ellos, ok, aquí tengo un trapito para quitarle un poco el jugo, que no oscura tanto, ya esta sandía está bien dulce, ese leo leo huele, ya está, se me está antojando, ahora lo que vamos a hacer, vamos a necesitar un cuchillo pequeño, o un pelador, como usted quiera, pero tiene que marcarle solamente lo de un dedo, para hacerle los dientes, no, trate de no pasarle mucho, pero aquí me faltó todavía un poquito más, la parte de, principalmente de donde va a salir los dientes, tiene que quitarle lo que es la sandía, para que se vea blanco solamente, no le deje el sandía, si es la ver o, la ver o Vlog, tú dices, porque dice, si hoy me tocó don Sergio, el en vivo, si ella dice que luego no le toca, que siempre le pasa, Liz Luna, como se llame su esposa, de don Sergio, ver o no, Nancy, hola, y como te llamas, no? ver o Nancy, hola, nos preguntaron como te llamabas, hola, hola, mi nombre es Amelia, pues si no lo saben, mi nombre es Amelia, es que aquí está mi nombre, no va a estar, amigalindo, verdad? oh, en el YouTube, su nombre, o sea, de su canal, no está completo mi nombre, no más tiene, amigalindo, yo le digo que tiene que cambiarlo, ahora sí, como mencioné, tenemos que dejarle lo de un dedo, tengo que ponerlo a la parte del otro lado, porque como no tengo yo marcadores con vestibles, o como se dice, disculpen que no pueda yo hablar bien, ver, pero trato de que me entiendan lo mejor posible, pero no ofender a nadie, tanto arriba, tanto abajo, tienen que marcarlo, con un cuchillito, o con un marcador, pero si marcan con un marcador, al final todos los tienen que usar un cuchillo, simplemente que ya va a salir más derechito, y aquí no más vamos a, ¿cómo se dice? al pulso, calculándole nomás, calculando, ve, calculando nada más, y ya después aquí le meten el cuchillo, pero solamente lo que es la parte verde, dicen, es fácil esto, pero hay que hacerlo con calma, lleva su tiempo, y más si es para una fiesta, se ve bonito en el centro de la mesa, al lado del pastel, dice Elizabeth Alvaro, creo, más cerca se vería, se vería, o quiere que lo acerque yo más, más cerca sería mejor para ver, a ver si yo lo puedo acercar un poquito más, ahí se ve mejor, a ver si me pueden decir si se ve mejor, si se ve claro, dice, dice así, ok, ahí dice ahí, ahí, ahí se ve mejor, que pasa también aquí en mi cocina, la luz de la cocina, como que le hace falta un poquito más, se ve bien, dice Patito volado, como le digo, esto lo puede hacer también con un pelador, ¿verdad? como dicen, Leslie, Nancy, Neil, dice sí, así está bien, ok, gracias, porque así las otras personas que vayan a entrar también así ya, se ve así, es bueno que nos cometen, gracias por decirnos que querían más cerca, así le vamos, todos, por los dos lados, dice Griselda Acevedo, hola, buenas tardes, como les digo, esto es bonito, pero sí lleva su tiempo, no sé si ustedes vieron el video de mi nieto, cuando yo una vez puse, o sea, lo comenté y dejé el link en el, ahí en el video que estaba yo hablando, mi hija tiene canal también, y hizo su fiesta de su hijo, o sea, de mi nieto, y le preparé lo que es este, el tiburón, preparé también una palma, y unas gelatinas, yo andaba buscando moldes de tiburones, pero lamentablemente no encontré, ni pequeños, ni grandes, andaba buscando como, hay dibujos que se les pueden poner encima de las gelatinas, y no encontré, o también ya este, traté de buscar, pero ya era como que ya casi era el día, entonces ya no pude encontrar, ahora le volteamos, pero siempre que voltee, este la, ¿cómo se dice?, la santía, debe de tener cuidado, de no apachurrarle tanto, porque si no, se puede este, partir, partir, entonces nos quedaríamos sin nada, ve, dice Charlie, Charlie, muy bueno señor Sergio, me dio una idea para mi canal, saludos, si, si ven algo en el canal, ustedes pueden hacerlo, ve, yo no me molestaría, yo si no al contrario, ve, si ustedes cogen idea, de aquí, pueden hacerlo en su canal, así se ayudarían, ve, y cualquier pregunta, o sea, o más bien, algo que yo pueda ayudar, yo lo haría yo con gusto, ve, y si hay alguien que, tiene su canal, y se está desanimando, yo le recomendaría, que no lo haga, ve, que siga adelante, porque tarde o temprano, a veces, cuando uno, no, como dice, este, como, como puedo explicarlo, queremos, llegar a lo que es la meta, de los mil suscriptores, especialmente, a los que están empezando, llegar a la meta, de los mil suscriptores, llegar, este, las horas, que está pidiendo, y no es fácil, y a veces, uno se desespera, porque yo, me pasó, ya, llevaba yo medio año, y no, no crecía yo nada, y, después dije, ok, hasta aquí llegué, con lo que subí, ya enseñé a las personas, con los que quisiera ver, y los que van a ver, y, me retiro, pero una persona, o sea, varias personas, me empezaron a comentar, de que, que siguiera yo, que, pues, que, y voy a llegar, que el tiempo, en el tiempo, que iba a llegar, era Dios, que iba a decidir, así que, volví a acoger, de nuevo, ahora si se dice, el celular, y a grabar de nuevo, y empecé a subir, así que, por eso les digo, las personas, que, que están luchando, para llegar a la, a la meta, sigan adelante, y no se desesperen, porque van a llegar, Elizabeth, Álvaro, Álvaro dice, si, y le quedó hermoso, todo, Charly, hola, pan pan, y más, me gusta, su actitud, don Sergio, de eso se trata, de ser unidos, papito volador, muchas gracias, por sus buenos consejos, don Sergio, de los blogs, pan, 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 hola, por ejemplo, yo de los canales, no siga leyendo, de los canales, que estoy apoyando, por ejemplo, a veces, que no puedo, estar mirando, pero, siempre que, yo voy, para el trabajo, voy escuchando, y hay ocasiones, que no comento, porque, es muy temprano, a veces, yo pienso, como yo trabajo temprano, entonces, digo, es muy temprano, a veces, les llegan notificaciones, están descansando, las personas, pero, siempre, veo, de todas las personas, que yo estoy suscrito, normalmente, trato de ver, todos los videos, aunque a veces, pues, no nos alcanza, a verlos, luego, luego, en el mismo día, pero, yo voy regresando, y siempre estoy ahí, apoyando, porque, así como me, están apoyando, o, más bien, así como también, me apoyaron, cuando empecé, por eso, es que hago esto, ve, me gusta apoyar, a los canales, que están empezando, pero, gracias, por darnos ánimo, se le agradece, a usted, ahora, voy a empezar, de aquí, medio, a ver, si se ve, ahí, si se ve, le, no, 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 si se da cuenta, voy a meter el cuchillo, así, de lado, se le va metiendo, del lado, y el otro, va del lado, de nuevo, para que se vayan, formando, lo que son los dientes, ve, no quiero acercarlo, mucho, cortándolo ahí, porque, no quiero que, como se dice, se me vaya a resbalar, y nos quedamos, y nos quedamos, sin tiburón, y ahora, a veces, mis hijas, vienen, pero ahorita no, una anda de vacaciones, en México, la otra, no pudo venir, más bien, no le comenté, que quería yo hacer esto, si no, ella podía mover el celular, ve, mi esposa, todavía no sabe, apenas, le voy a empezar a enseñar, también, para que aprenda, para que así, también, puedan nos mostrar, lo que, lo que hacemos, más, más cerquita, las delis de Moni, dice, hola, qué genial, lo que está haciendo, hola a todos, si esto, digamos, sale, no sale tan caro, una sandía, bueno, dependiendo, en los tiempos, porque hay tiempos, que si es caro, pero aún así, yo digo, que no es tanto, y lo que, si quita es tiempo, pero ya después, cuando lo está haciendo, y por ejemplo, aquí, uno va platicando, lo va haciéndole, y con la cámara, yo creo que siempre, como que, coge un poquito, más de tiempo, pero si no, lo va haciendo, un poquito, más rápido, y si usted, lo compra esto, porque hay partes, que lo venden, y eso, le sale caro, ve, y no es tan, o sea, se ve difícil, se ve difícil, pero no es imposible, no, 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 no es tan difícil, ve, se ve, ola hermosa, se me hace, muy bonito, para una fiesta, de verano, para adultos, polinos, si, le digo, que, este, no, se me olvidó, poner el link, en el video, ve, pero hay uno, que puse, no me acuerdo, como es que, le puse, no sé si hay alguien, que tenga ahí, la llavecita, puede buscar el video, fue miércoles, como fue, puse, saludando de rápido, algo así, saludando rapidito, algo así, le puse, ahí dejé el link, de, del video, donde, puse un blog, mija, y muestra, lo que es el tiburón, ahí, ve, pero, bro, dice, que bonito, le está quedando, muchas gracias, ve, las delis, de Moni, dice, no hay como las cosas, se echa en casa, si es verdad, ve, Lucy, Mesa, hola, buenas noches, soy nueva, en su canal, gracias, y bienvenida, a nuestro canal, bienvenida, ve, esperemos, que le guste, lo que estamos haciendo, y sea de su agrado, ve, más que nada, como decimos nosotros, que lo que enseñamos, aprenda, o sea, le guste, y llegue a aprender, algo diferente, ve, este, las delis, de Moni, Luz y Mesa, estamos en las mismas, se están hablando entre ellas, ok, eh, Luna, Lucy, bienvenida, le dan la bienvenida al canal, hombre, dejamos para el cantito, ay, no más hay que, mire, oye, a ver ahí, ahí se ve el tiburón, todo le falta, ¿verdad? le falta, pero ya, si se da cuenta, que ya va, que, cogiendo forma, o si va a haber un problema, ahorita que me acuerdo, no sé, se me olvidó, por andar buscando la sandía, se me olvidó comprar uvas, pero ahorita buscamos, le voy a poner, ahí algo, no más para mostrarle, que es lo que lleva, ok, ahora lo que vamos a hacer, son los ojos, si me se dice, hola chicas, hola a todos, normalmente debes de ponerle, ahí como lo de dos dedos y medio, tres dedos, lo que son los tiburones, el tiburón, este, ¿cómo se llama? este, los ojos, ve, les tiene que quitar un poquito, lo que es la, la cáscara también, aquí, ve, ahí le hace con cuidado, nomás le va quitándole, dependiendo lo que le vaya a poner, ve, por ejemplo, yo voy a, a, que podría yo usar, no hay verde ya, ya no hay verde, uvas verdes, no, ya no hay, no, porque los comimos hace un rato, aquí normalmente le puede poner un blueberry, o, uva negra, uva negra, uva negra para los ojos, entonces, que no sea muy grande, dependiendo la sandía que consiga, ve, si es más grande, pues si una uva grande, si no, pues una uva pequeña, nomás le hace un poquito de hueco, como para que se sostenga, lo que es el ojo, o sea, la uva, no le, como se dice, no le hace el hoyo muy grande, para que donde se le va a poner el palillo, está este, no se meta, o no se salga la hora de estarlo moviendo, ¿eh? Ajá, dice Elizabeth Álvaro, no, di un like, las, Delia de Moni dice, un genio, pero, qué bonito, patito volador, ya agarró forma, y ya está agarrando forma, pero, nos van a faltar las uvas negras para los ojos, sí, y nosotros, según Leo estaba atento, digo, voy a comprar las uvas, pero después me dije, voy a, mejor consigo la sandía, y después compro los demás, porque si no, este, se van a dañar las, las uvas, y yo andaba necio de buscar la, la sandía grande, porque una grande se ve bien bonito, ¿ve? Ahí ya está, ahora, no sé, tengo los berries frisados, ¿se hervirá? voy a, un momento, los dejo, ahí habla tanto, saluda, así, ya va agarrando forma, así, ya, ya está, cuando, yo quería preguntarle, si se ve claro, ahorita apenas, ahorita que ya no se ve claro, ahora mismo, miren, ahorita no se ve claro, pero se estaba viendo, a ver, ¿qué dice? ya se ve, ¿verdad? ¿para que pueda yo seguir? dice, ahorita se puso opaco, pero ya, ya se compuso, voy a hacer una uva, tengo una uva, ¿cómo se dice? la uva de brisa, brisa, porque se nos olvidaron comprar las uvas, yo siempre mantengo, pero vamos a ver, no, estas no sirven, están molidas, no, son de las chiquititas, pues no importa, les quite que, no, pero no sirve, estas no va agar, a ver, son de las pequeñitas, ¿son de todos? no, no va a servir, compré mis blueberries, pero, no, no van a servir, porque, ¿cómo se dice? son de las chiquititas, las mini blueberries, dice Pampano, lo importante, es que nos da la idea, ya, quedé mal en los ojos, pero ahorita, le vamos a poner, aquí, como un pedacito, le voy a formar, esta también, la cascadita, aquí tenía los palillos, ponme aceitunas negras, no tenemos, no se vea más así, lo que pasa, nosotros, estamos evitando un poco, lo que es la sal, bueno, de antes, casi no comí mucho, lo que es la sal, entonces, ahora, como tuve una operación, entonces, estoy evitando, lo que son, cositas, entonces, las uvas me gustan mucho, pero ahorita, ya no las consigo, mire, a ver si se alcanza a ver, voy a poner una, pedazos de sandía, o sea, de la misma, nomás, para que se vea, yo creo que a lo mejor ahí, le pone, no mostré el palillo, como, cuando cogen los palillos, palillos normales, que usa uno de mesa, le corta la mitad, y la parte que tiene la punta, es la que tiene que poner en la uva, y la otra parte, es la que tiene que poner, hacia la sandía, para que, se, esté más firme, ve, le pone, dice pan pan, y le pone lo que es la uva, con la parte blanca, de la sandía, es lo que va a hacer mi esposo, lo metió más de ese, de que está duro ese, de que está duro, no sirvió, bueno, esto a cualquiera, le llega a pasar, verdad, que se le olvida algo, pero, dicen, no pasa nada, ella, ya tiene la idea, como, va a ser unos ojos raros, pero, ahora unos ojos rojos, unos ojos rojos, y si huele, ya está, pan pan, con la parte blanca, de la sandía, ya lo leí, ya lo leí, la idea, ya les di, ahora lo que, voy a mover, es este, la parte esta, que habíamos dicho, que esta, trata de que, no lo vaya, a picar luego, principalmente, cuando tiene una la familia, y ya quieren un pedacito de sandía, entonces, no lo corte, más o menos, le corta yo este, como es pequeño, le voy a cortar la mitad, pero, siempre trate de buscarle, que le quede más o menos, para que así, él tiene la oportunidad, de usar el otro pedazo, le vamos a quitar la sandía, este va a ser la, como dijimos, que se llama, aleta, 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 no se preocupe, lo importante, es que aprendemos, si, es muy grande, es muy grande, dice, blanca estrada, calque y madre, será un tiburón, malo, malo, que hasta, en los ojos, ve sangre, pero se mira bien, don Sergio, si, no se como se me, se me fue a pasar, y mi esposa, siempre dice, antes de empezar, siempre revisa todo, dice, por ejemplo, cuando hago un pastel, hago una, como se dice, una comida, luego me dice, ya revisaste tu receta, porque luego le digo, oh, esto tengo mi receta, si, oh, esta receta, le voy a cambiar tantito, y luego me dice, ya la revisaste, dice, para que cuando ya estés grabando, no estés ahí, esté buscando, que te falte esto, te falta que, ok, si se ve verdad, esto le voy a poner aquí así, o le puedo poner así, dependiendo del lado de la mesa, yo creo que le voy a poner así, para que así lo muestre yo, verdad, ok, ponemos, nuevamente la sandía, pero en esta, la sandía, el palillo, siempre corte lo que son las puntas, porque le menciono, que tiene que cortar las puntas, porque si se da cuenta, atraviesa la sandía, o el cascarón, y entonces, cuando coge uno la bruta, puede uno picarse, ve, por eso mismo es que uno debe de hacerlo, cortarle, normalmente la mitad, usted se da cuenta, más o menos, qué cantidad le dejó de sandía, aquí adentro, ve, ¿dónde era? en las velias de Moni, dice, caja blanca, me hiciste reír, por el tiburón, malo, dice, ver así, Liz Luna, bueno, pero la idea, es esa, dicen que el maestro aprende de la luna, también yo aprendo de ustedes, ve, que me están enseñando, ahí me están explicando, ve, queda un poquito, dice, pan, pan y mar, dice, le encuentro entre dos, entre, entre dos, se me olvidó el chayote, y los secotes, pero solo entre ustedes y yo, yo no sé qué, y, es de, de su video, ah, dice, ligno, jaja, pan, pan, las delias de Moni, jaja, pan, pan, pan y mar, jaja, jaja, que bueno, que sea gente alegre, vamos a quitar esto, no le voy a picar la fruta, porque, ya no tendría caso, nomás voy a mostrarlo así, o quieren que le pique la fruta, a ver, qué opinen, qué opinen, quieren que pique la fruta, o nomás así, no dejamos el tiburón, a ver qué dicen, nomás está el viento, está bien, está bien gente alegre, así uno debe de ser alegre, la, como se quede pequeño, dice que está viendo así, por ejemplo, la fruta, por ejemplo, esto no, le pica lo más que puede, porque si no, tiene que comprar otra sandía, pero ya como normalmente, lleva fruta mezclada, se puede poner piña, uvas, la que si no, le recomiendo, que le ponga los raspberries, como se llaman en español, cerezas, cerezas, no, cerezas, cerezas, porque los aránganos, son los azules, los blueberries, serán cerezas, yo no sé, y creo que ya se me está olvidando, el español, y el inglés, no lo aprendo, le pica ahí las frutas, y se lo mezcla en algo, o sea, y ya después lo llena, y ve, para que, no vaya a ponerle la fruta, primero de uno, y luego el otro, y después va a querer mezclarle, y se le puede romper el tiburón, como dicen, si el tiburón no está dentro de la agua, y si me está, fam gruesa, la que quería decir, o fam gruesa, sí, ese mismo, gracias, fue recordarle a mi esposo, hay muchas cosas en español, como de que no las habla así, se le olvidan a uno, ve, dice, pan, 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 tiburón, tiburón, bañita, creo que es de ladito, así, para que se vea, así, ahí se ve bien, ve, mire, qué les pareció, si se ve tiburón, o no, así, hablando, hablando, ya, con la verdad, como diciendo, que me faltó ahí, qué le faltó, yo creo que este, tendría que ser más pegado, por ejemplo, este, para que se pegue más, solamente, le arregla aquí, le corta así, como de ladito, ve, a ver, qué dice ahí, si tu volador, quiere comer fruta fresca, las delvias, déjame hacerle ya engrandeo, vamos a hacerla ver, ahora sí, ya, ahora sí, ya nos vamos a ver, un poquito, ve, para saludar, también les iba a mencionar, yo estaba, estoy arreglando, mi cocina, si se dan cuenta, ahí tenía yo, este, el microondas, pero, me tapaba, lo que era la luz, aquí, se me veía muy oscuro, ve, entonces, lo pasé para el otro lado, primero, esta mesa estaba al otro lado, lo pasé para acá, por la estufa, entonces, vamos arreglando, ahí un poquito, vamos a ponernos ahí, al corriente, dice, pero, pero, dice, muy bonito, le quedó, el tiburón, dice, Liz Luna, muy, muy buen trabajo, don Sergio, gracias, pero, dice, Mariela, hola, dice, o Marisela, que aquí del lado, no se puede ver muy bien, ve, bueno, así que ya, les di una idea, para cuando tengan fiesta, de un niño, ya pueden hacerlo, y si es de adulto, tienen también, las gelatinas, de cerveza, pero, que no son de cerveza, es gelatina solamente, vamos a aclarar, para que, no vayan a estar ahí, diciendo, que, que tiene licor, ve, porque hay alguien, que comentó eso, ve, no me acuerdo bien el nombre, dice que comentó, que, no era apto para, para, como dice, para niños, y yo, y yo puse, ese comentario fijo, y de ahí ya tuvieron, empezaron las dudas, ve, ya otras personas, ya tuvieron dudas, pero no, es una gelatina, de, de agua, bueno, yo usé solamente, de gelatina de agua, pero pueden usar también, de leche, por ejemplo, hacen la gelatina normal, y la espuma, la pueden hacer, como ejemplo, pues es de coco, de, cuál de otros, de, como no es, también todavía, se ve un poco claro, ve, alguien dice algo, dice Elizabeth Álvaro, Álvaro, para el cumpleaños, de mi esposo, la tarea, a él, le gusta, ir a pescar, buena idea, buena idea, como le digo, no es precisamente, para niños, para una persona grande, ve, lo voy a hacer, que lo ve, ahí, ahí se ve bien, si es verdad, se ve un poco, malo el tiburón, con ojos, con ojos, cuando es este, como se dice, la sandía más grande, hay unas largas, casi al doble de este, porque este, ve, se ve que así parado, pero cuando es larga, larga, la sandía, queda más o menos así, así era mi, así era mi intención, que quedara, ve, pero, como no, no conseguí, pero yo últimamente, no hemos encontrado, sandías grandes, ¿te acuerdas cuando, teníamos la competencia, si, cuando teníamos una competencia, encontró una, encontramos una sandía grande, y, se vio mejor, si, era una sandía, es como dije, la sandía era el doble de esto, de las largas, largas, que eran, mi esposa con mi hija, tenían una, una, una competencia, dice, una competencia, en una iglesia, teníamos allá, que, y nosotros, que iban a llevar, una decoración, de una fruta, ve, y nosotros, bueno, yo les hice este, el tiburón, hice, de melón, hice una canastita, y son los, el tiburón, llegó al primer lugar, y la canastita, este, el melón, llegó al segundo lugar, y hubo también, de, de una parrilla, que llevaron a alguien, otras decoraciones, ve, pero, el de nosotros, fue el que ganó, ve, hasta donde te quedes, trates de leer, puedo leer, el de Blanca Estrada, ve, se les hubiera puesto, wit, a las, a las gelatinas, o así, wit cream, que viene siendo, crema batida, la tina, si se miran, más reales, para la controversia, de don Sergio, si, había yo pensado, en eso, ponerle la crema, pero si se da cuenta, por ejemplo, si hacemos una fiesta, este, la crema, le tienen uno, que pone como al instante, o unas horas antes, y si es la gelatina, en esa forma, usted sabe, que puede, lo puede preparar, unos dos, tres días antes, hasta cuatro días, no se reseca, cuando son tapadas, por eso, puede usar, diferentes tipos de vaso, ve, hay unas que tienen, este, tapadera, y las tapa, y quedan fresquecitas, por ejemplo, cuando son para fiestas, por eso mismo, es que no le puse la crema, porque a veces, hay más, este, se confunde más, la gente, y dice, creo que se van las, las delgias de Moni, dice, abrazo enorme, para todos, buenas noches, igualmente, buenas noches, gracias por estar aquí, en este video, muchas gracias, por acompañarme, ve, la verdad, se les agradece, a todos y todos, los que nos dieron like, muy agradecidos, estamos, ve, como ejemplo, digo, cuando vengan, y ven un video, y no tienen, el tiempo suficiente, principalmente, vean al final, porque es donde ya ven, como quedó, lo que preparamos, ve, y alguien más, dice, Pan Pan, dice, saludos, Moni, descansa, gracias por acompañarnos, sí, muchas gracias, ve, pero, pero, dice, Mónica, bye, bueno, qué tipo de otra, otra cosa, querían que les preparara, como ejemplo, la palma, también, que es la piña, por ejemplo, yo preparé la palma, que es bien fácil, una palmera, una palmera, una palmera, la palmera, lo preparé, porque las mismas frutas, se van usando, de uno al otro, ve, voy a tratar, de conseguir, este, las piñas, y lo vamos a hacer, para que se vean, ahí ya, una palmera, al lado, y el tiburón, el otro lado, y, yo creo que ya, nos vamos a retirar, también, para que los, dejen, descansar, suerte a todos, muchas bendiciones, hasta pronto, muchas gracias, por estar en nuestro video, muchas gracias, patito, ve, la otra vez, que come, que hizo, este, pollo, no recuerdo, como, que pollo era, o sea, como lo preparó, pero, dijo que ya, que a ver, quien quería, ve, y, yo le puse, yo quería unas piernitas, ve, porque yo iba a ponerle, yo quería unas patitas, pero dije, no, si ustedes patito, van a pedir las patitas, dije, mejor no, pido no van las piernitas, también aquí dice, Lucy Mesa, dice, intentaré hacer la sandía, de tiburón, bueno, ya ve, ya es fácil, no cuesta nada, solamente es un poquito, de práctica, y si lo hace la primera vez, lo hace con calma, y va a ver que, le va a salir bien, dice, patito volado, dice, hasta luego, señora Amelia, dice, hasta luego, hasta luego, que descanse, dice, pam pam, y más, dice, saludos, don Sergio, está muy interesante, bendiciones, hasta luego, saludos, señora, bendiciones, ok, muchas gracias, don Isabel Faro, gracias, dice, Isabel Faro, buenas noches, bueno, ya se están retirando, ya nos están avisando, y también nosotros vamos a, a disfrutar, pues de la sandía, porque el tiburón, se va a quedar ahí, le vamos a tomar la bota, nomás, para ponerla en portada, y ya, disfrutar la sandía, vamos a hacer un poquito de agua, y uno, vamos a comer, muchas gracias por todo, ve, y como siempre digo, no les digo hasta, como, no les digo adiós, sino les digo hasta pronto, porque nos seguiremos viendo, nuestros siguientes videos, ve, que tengan, este, buenas, como se dice, buenas noches, que descansen, no, pero verdad, a veces hay diferente horario, de diferentes lugares, que nos ven, los que van a descansar, que descansen, y los que no, pues, sigan disfrutando de la tarde, porque hay partes que todavía es tarde, ve, así que hay que disfrutarlo, lo importante es disfrutarlo sanamente, ve, y recuerden que hoy es sábado, es sábado, y el cuerpo lo sabe, que mañana descansan, ve, y si no descansa uno, bueno, pues hay que ir a trabajar, pero, oh, cocinando, están los rinconeros, dice, buenas noches, buenas noches rinconeros, ve, hemos preparado, no sé si él estaba, estaban los rinconeros, parece que, creo que apenas llegaron ellos, ve, pero ya nos vamos, lamentablemente, nos pasamos a retirar, muchas gracias a todos, si quiere ver cómo preparamos nuestro tribunón, puede regresar a ver el video, le va adelantando si quiere, o lo puede ver como usted guste, ok, muchas gracias, y nos pasamos a retirar ahora sí, felices sueños para todos, ve, bye, ¡Gracias!